¿Qué es el buque de abrovisionamiento de combate patiño? Nos encontramos a bordo del buque de abrovisionamiento de combate patiño y os vamos a mostrar en qué consiste un Bertret. Este es uno de los métodos que tenemos para transferir carga sólida a otro buque. ¿Y qué vamos a utilizar en este caso? Pues un helicóptero. Así que vamos a ver cómo se hace. ¡Gracias!